bienvenidos a su canal luis elvis hoy tenemos un tutorial cómo hacer un reporte de algún problema que usted tenga en la petro app antes de comenzar hablemos de morocotacoin.news el mejor portal de criptomonedas de venezuela y latinoamérica si usted quiere estar bien informado actualizado al día en el ecosistema visite la página morocotacoin.news con artículos constante y diariamente si señores visita morocotacoin.news bienvenidos a los tutoriales con luis elvis el tutorial de hoy cómo hacer un reporte en la petro app móvil ingresamos a la petro app con nuestro usuario contraseña o huella dactilar al ingresar nos aparece en nuestra billetera vamos a revisar en el menú de abajo la sección de operaciones como podemos ver la petro app está actualizada con varias operaciones que podemos realizar también tenemos la sección de servicios y ahora nos vamos a la sección de ajustes que es la que nos interesa para el día de hoy ingresamos a soporte en la sección de soporte podemos ver dónde están las líneas de atención al cliente además de sus redes sociales y en la parte inferior tenemos la nueva atención de soporte del robot piper asistente virtual piper es un asistente virtual por donde vamos a hacer nuestra solicitud de un requerimiento que tenemos en la petro app en nuestra solicitud llenamos el estado municipio parroquia luego seleccionamos datos de atención a que usted selecciona de acuerdo a su requerimiento en mi caso voy a seleccionar petro en tipo de solicitud usted selecciona adecuado a su requerimiento yo selecciono intercambio transferencia compra venta ahora debe seleccionar las categorías aquí yo selecciono imposibilidad de generar orden de venta ahora viene el asunto donde debemos describir detalladamente de qué se trata nuestro requerimiento en mi caso estoy reportando que no me aparecen mis cuentas bancarias que yo había registrado cuando intento registrarla me dice que ya están registradas y no aparecen esperemos que en esta oportunidad el soporte de zunecri me ayude a resolver este problema para seguir realizando los tutoriales de la petro app muy bien mi gente después le damos enviar la plataforma nos informa que la solicitud ha sido enviada correctamente cuando ya es un acrino de la respuesta y solución a este requerimiento le estaremos informando mi gente muy bien mi gente vieron que es fácil rápido y sencillo hacer un reporte o requerimiento en la petro app la petro app cada día actualizándose mucho más revisen que tenemos muchos tutoriales sobre la petro a ya que se han realizado bueno mi gente sígueme para más información visita en nuestras redes sociales arroba luis elvis cripto y arroba luis elvis oficial siempre al día con la mejor información del ecosistema de las criptomonedas se le quiere mucho mi gente